La Primavera Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas La Primavera se llegó Canto consigo una ilusión Hoy soy feliz igual que tú Y al fin tendremos el amor Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Soy feliz porque tú me esperas Canto así en la primavera Canto así en la primavera Cuando ya no estés más en mis brazos Y veas en tu vida fracaso Canto así en la primavera Llorarás muy sola en tu cuarto Pensarás que el mundo te engañó Sentirás tristezas al marcharte Odiarás el día que me amaste Buscarás olvido en otro amante No serás feliz con su amor Yo sé bien que volverás Yo sé bien que volverás Porque no podrás Encontrar en otro amor La felicidad Con el tiempo entenderás Que yo valgo mucho más A mi lado tú serás Mujer de verdad Sentirás tristeza Pensarás al marcharte Odiarás el día que me amaste Buscarás olvido en otro amante No serás feliz con su amor Yo sé bien que volverás Porque no podrás Encontrar en otro amor La felicidad Con el tiempo entenderás Que yo valgo mucho más A mi lado tú serás Mujer de verdad Con el tiempo entenderás Con el tiempo entenderás Que yo valgo mucho más A mi lado tú serás A mi lado tú serás Mujer de verdad Te busqué por todas partes Mujer de verdad 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 Te aventuras Mujer de verdad Queshitza Mujer de verdad Mujer de verdad Gracias por ver el video. Adelante, sigue tu camino, ya todo está perdido y no tienes solución. Yo te quiero, sin reproches te lo digo, te deseo buena suerte y que seas muy feliz. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, sigue tu camino. Adelante, sigue tu camino, ya todo está perdido y no tienes solución. Yo te quiero, sin reproches te lo digo, te deseo buena suerte y que seas muy feliz. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. Adelante, te lo pido y no mires hacia atrás, no merezco tu castigo, yo te quiero de verdad. ¿Qué será de ti cuando no estés con él, a quien le dabas tu ternura y lo amabas? ¿Qué será de ti cuando no tengas ya en el silencio sus caricias y sus besos? ¿Qué será de ti al recordar su voz cuando entre mimos jugueteaban como niños? ¿Qué será de ti cuando él ya se haya ido? Cuando sola estés recién comprenderás, si en tu llanto ves que sabes llorar Siempre sonreír y luego olvidar, querer no es así Su amor vereda ¿Dónde irás ahora a quien más engañarás? Y entre mentiras tu amor entregarás ¿Dónde quedó el tiempo que vivimos tú y yo? ¿Qué de la incomprensión nuestros sueños destruyó? Vete ya Ahora no pretendas simular que me has querido Si ayer te di mi amor, hoy te lo pido Cansado de sufrir por tus caprichos Vete ya Vete ya Vete ya Debe remontar el vuelo y dejar tu nido Si ayer te di mi amor, hoy te lo pido Cansado de sufrir por tus caprichos ¿Dónde irás ahora a quien más engañarás? Y entre mentiras tu amor entregarás ¿Dónde quedó el tiempo que vivimos tu y yo? Que la incomprensión nuestros sueños destruyó Ve ya, ahora no pretendas simular que me has querido Y al ser este di mi amor, hoy te lo pido Cansado de sufrir por tus caprichos Ve ya, ahora debes remontar el vuelo y dejar tu unido Y al ser este di mi amor, hoy te lo pido Cansado de sufrir por tus caprichos Cansado de sufrir por tus caprichos Cansado de sufrir por tus caprichos Porque sé que tú también te sientes triste Me vendrás a acompañar cuando te llamen Hoy se acerca tu tristeza, mi tristeza Y es más suave y melancólica la tarde Marilita no sonríe si es tan triste Sin tu risa la poesía del paisaje Marilita, pequeña amiga, estás tan sola Que no alcanza mi canción para ampararte Marilita, pequeña amiga, adolescente De las tardes, de guitarras y estudiante Cuando lloran en tus manos los recuerdos Y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marilita, pequeña amiga, solitaria En tus lágrimas también llora el paisaje Marilita, pequeña amiga, adolescente Marilita, 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 la tristeza Marilita, la tristeza de estar solo cada tarde Que mis labios se quedaron sin palabras Y mis manos sin calor para brindarte Marilita, pequeña amiga, estás tan sola Que no alcancé mi canción para ampararte Marilí pequeña amiga adolescente De las tardes de guitarras y estudiantes Cuando lloran en tus manos los recuerdos Y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marilí pequeña amiga solitaria De las tardes de guitarras y estudiantes Cuando lloran en tus manos los recuerdos Y en tus ojos hay estrellas tan distantes Marilí pequeña amiga solitaria De tus lágrimas también Si no estás yo ya no puedo más vivir Yo ya no puedo ser feliz Prefiero sucumbir Si te vas otra boca tu besarás La tristeza en mi reinará Si a mi lado no estás Ven, no te marches mi vida Ven, a mis brazos mi amor Soy tan feliz con tus besos Que embriaga mi corazón Ven, no te marches mi vida Ven, que sin ti no podré Seguir esta eterna condena Sin ti, mi pequeña mujer Ven, no te marches mi vida Ven, a mis brazos mi amor Soy tan feliz con tus besos Soy tan feliz con tus besos Que embriaga mi corazón Ven, no te marches mi vida Ven, que sin ti no podré Seguir esta eterna condena Sin ti, mi pequeña mujer Sin ti, mi pequeña mujer Sin ti, mi pequeña mujer Tu sonrisa frágil, tus ojos, tu boca Siempre me provocan al pasar El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar Sonríeme, que te hablaré Acércate, por siempre te amaré Y miéreme, seré feliz Y tu amor será nuestro vivir El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar Tu sonrisa frágil, tus ojos, tu boca Siempre me provocan Siempre me provocan al pasar El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar Y el cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar Sonríeme, que te hablaré Acércate, por siempre te amaré Y quiéreme, seré feliz Y tu amor será nuestro vivir El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar El cantor de niña, tu pelo tan dócil Son los que me invitan a soñar Son los que me invitan a soñar Son los que me invitan a soñar Quiero amarte y ser feliz Con el amor que tú me das De nuevo vuelvo a sonreír Y las tristezas olvidar Hoy puedo presentir La dicha de los dos Amarte cada noche hasta morir Sentir tu corazón tan solo para mí Amarte cada noche hasta morir Hoy encontré en la flor tu amor Y mi canción es para ti Que no estoy solo descubrí Porque encontré tu amor Quiero amarte y ser feliz Con el amor que tú me das De nuevo vuelvo a sonreír Y las tristezas olvidar Y las tristezas olvidar Y hoy puedo presentir La dicha de los dos Amarte cada noche hasta morir Sentir tu corazón tan solo para mí Amarte cada noche hasta morir Hoy encontré la flor Hoy encontré en la flor tu amor Y mi canción es para ti Que no estoy solo descubrí Porque encontré tu amor Porque encontré tu amor Porque encontré tu amor La linda La linda Ella era como el sol, que alumbra mi existir Desde que me dejó, yo ya no sé vivir La luna se ocultó, y el mar se hizo gris Desde que se marchó, imploró por su amor Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Dame tu amor, tu corazón, para ser feliz Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Dame tu amor, tu corazón, para ser feliz Y ya era como el sol, que alumbra mi existir Desde que se marchó, imploró por su amor Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Dame tu amor, tu corazón, para ser feliz Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Dame tu amor, tu corazón, para ser feliz Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Dame tu amor, dame tu amor, y podré reír Sé que esta noche al despertar, tú no estás conmigo mi amor Fue por un capricho nada más, te espero amor con todo el corazón Sé que me sonríes al pasar, tú no quieres otro más que yo Sé que tú no puedes olvidar, volvamos ya, rompamos el dolor Dame, dame, dame todo tu cariño, tu cariño Que hoy llora como un niño, mi pobre corazón Dame, dame, dame todo tu cariño, tu cariño Que hoy llora como un niño, mi pobre corazón Sé que esta noche al despertar Tú no estás conmigo mi amor Fue por un capricho nada más, te espero amor con todo el corazón Sé que me sonríes al pasar, tú no quieres otro más que yo Sé que tú no puedes olvidar, volvamos ya, rompamos el dolor Dame, dame, dame todo tu cariño, tu cariño Que hoy llora como un niño, mi pobre corazón Dame, dame, dame todo tu cariño, tu cariño Que hoy llora como un niño, mi pobre corazón